Y bueno, mientras todavía se lidia con el COVID-19, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se está listando ya para enfrentar la otra batalla, la atención de los pacientes con influenza que recibe todos los años. Margarita Hernández, la jefa del área crítica del INER, detalló que la estrategia será una reestructura la cual consistirá en partir en dos el hospital para atender las dos enfermedades y así evitar contagios. En más del COVID-19, el presidente López Obrador aseguró que de resultar exitosa la vacuna que está desarrollando Rusia en contra del virus, México tiene los recursos disponibles para hacer la compra de los primeros lotes y arrancar una campaña de vacunación masiva entre la población. Incluso dijo que sería el primero en aplicársela. En este asunto tan importante, no debe de haber ideologías. Hay desde luego ideas, pero la salud es primero. En Rusia, en China, se tiene primero la vacuna y se demuestra. ¿Es eficaz para salvar vidas? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos admitió la queja presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado en contra del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por las decisiones tomadas en torno a la Estrategia Nacional en contra del COVID-19. Una vez que la CNDH realice la notificación a López-Gatell, este tendrá un plazo máximo de 15 días para rendir un informe sobre sus actos, omisiones o también resoluciones.